En Cartagena se ha activado el nivel 3 del protocolo marco de contaminación ambiental, en concreto por la intrusión de masa de aire sahariano. La estamos viviendo desde el pasado sábado y se prevé todos los modelos meteorológicos que se van a mantener a lo largo del día de mañana. Desde el Ayuntamiento de Cartagena estamos en coordinación todas las concejalías para derivar a todas las áreas afectadas y desde el Ayuntamiento hacemos una recomendación a la población en general y en particular a aquellas personas que puedan tener mayores problemas respiratorios como pueden ser nuestros mayores y los niños. Recomendaciones como que eviten hacer actividades o ejercicio físico al aire libre, particularmente en las horas centrales del día, en el caso de tener que desplazarse que prioricen el uso del transporte público y en el hogar que eviten tener aparatos innecesariamente activados y que apaguen las luces y de todos los que no sean necesarios para reducir el consumo energético y la emisión de CO2 al ambiente.